Luchas extremas, tú te lo ves, es cierto ¿No? ¿No? ¿Para qué le temas de Yatan? ¿Para qué le temas, puto? ¿No tienes luchas extremas? ¡Luchas extremas por nosotros! Nada más hablas, buena, luchas extremas es aquí arriba ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues por el escrituro, déjale! ¡Vamos a hacer problema de escritura! Fílmale, cabrón Fílmale ustedes, puto de marzo ¡No me necesito papel! ¡No me necesito papel! ¡Vengan a su madre ustedes y los de Naucalpan! ¡Vengan a su casa! ¡Vengan a su madre! ¡Van a su bienvenida! ¡Vamos a tu enemigos! ¡Ay, bastardos! ¡Ay, bastardos! ¡Ahhh! ¡Ahhh, puto! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¿Dónde estamos, ¿dónde está? ¿Lajado solo? ¿Lajado solo con los pies? ¿Listos son los dos? ¡Gracias!